Los fuegos de California continúan causando estragos. Uno de ellos, el King Fire, azota la zona cerca a Sacramento. Este fuego empezó el sábado pasado y desde ese día se ha fortalecido a un ritmo alarmante, destruyendo gran parte del Parque Nacional El Dorado. Hasta ahora, este fuego ha consumido más de 70.000 acres de terreno, poniendo en peligro miles de residencias en el condado El Dorado. Hay alrededor de 3.600 bomberos combatiendo este sofocante infierno. Y como nos dice Luis Mejid, el King Fire es solo uno de varios que aún están fuera de control. Tomó solo una noche para que el incendio más grande que ardía en California aumentara al doble su tamaño. Más de 71.000 acres están siendo consumidos por las llamas. Los bomberos están lejos de poder controlarlo. El peligro más que todo es el viento que hay y puede cambiar dirección. Pero estamos preparados para cubrir todos los ángulos. Lo que sí se sabe hoy es que este monstruoso incendio no empezó por accidente. Las autoridades arrestaron a Wayne Huntsman, de 37 años, acusándolo de iniciarlo en forma intencional. El aguacil dice que Huntsman está preso y que el juez le impuso una fianza de 10 millones de dólares. Los investigadores no están diciendo por qué o cómo inició el incendio. Hoy las llamas están amenazando más de 2.000 viviendas. Hasta ahora ha habido suerte, ninguna se quemó. Micaela Carrero vive en el área y espera que las cosas sigan así. Si todos estamos con el pendiente o diciendo, ok, nos va a pasar, no nos queda nada. Tenemos que estar esperando, ojalá, pues tenemos que tener fe en esto. Donde no ha habido suertes en la pequeña población de Hunts, cerca de la frontera con Oregon. Otro incendio allí destruyó cientos de edificios, escuelas y casas. Aquí, al noreste de Sacramento, mientras tanto, el riesgo de que ocurra algo así sigue siendo real. El peligro hoy es que el fuego cruce esta carretera, lo que le daría acceso a zonas pobladas. Los bomberos realmente no saben cuánto tiempo les tomará controlar la situación. Combatir solamente este incendio cuesta 5 millones de dólares por día. Y apagarlo no tomará días, sino semanas. En Pollock Pines, California, Luis Mejid, Univisión.